¡Muy buenos días chicos! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días chicos! Espero que estén muy bien allá en su casa y que estén listos para iniciar en nuestra sesión de clase. ¿Saben qué fecha es hoy? Sí, hoy estamos miércoles 3 de junio. ¡Excelente! Ya estamos a mitad de nuestra semana de clases, así que chicos vamos a seguir esforzándonos todos los días para que nosotros podamos cumplir con todos los objetivos planteados en cada una de nuestras sesiones de clase. Recuerda que estamos a un poquitito para que nosotros finalicemos con nuestras clases, con nuestro ciclo escolar. Así que no nos vamos a desanimar y vamos a esforzarnos aún más para que podamos terminar con éxito nuestro ciclo escolar y podamos aprender muchas cosas. Bueno, pues hoy vamos a trabajar en la asignatura de matemáticas y como les había mencionado, vamos a estar trabajando en aquellos temas que nosotros habíamos explicado mediante nuestras sesiones y que ahora vamos a recordarlos para que nosotros podamos resolver los ejercicios que se encuentran en nuestro libro de matemáticas auxiliar. ¿Ya recordaste entonces qué es lo que estamos trabajando? Estamos trabajando acerca de las fracciones. En la sesión anterior recordamos acerca de el doble y la mitad. Hoy vamos a trabajar acerca del doble y cuatro play, que fueron nuestros primeros temas que nosotros estudiamos al inicio de este tipo de clases mediante en nuestros videos. Pues bien, ya que hayamos recordado nuestros temas que vamos a trabajar el día de hoy, quiero pedirte que tú recuerdes cómo nosotros sacamos el triple y el cuádruple en una fracción. Ya lo recordaste, muy bien, cuando nosotros sacamos el triple en una fracción, debemos de multiplicar por el número tres. ¿Y cuáles números multiplicamos por el tres? El numerador de una fracción y el denominador se conserva. Así que nosotros cuando vayamos a sacar el triple de una fracción, solamente vamos a multiplicarlo por el tres al numerador. El denominador se escribe de igual forma. ¿Y cómo sacamos el cuádruple? Cuando nosotros sacamos el cuádruple, vamos a multiplicar el numerador de esa fracción por el número cuatro. Y de esta forma nosotros sacamos el cuádruple. Entonces, ya que nosotros hayamos recordado acerca de cómo efectuar el triple y el cuádruple en unas fracciones, vamos entonces a resolver algunos ejercicios para que tú termines de recordar lo que habíamos estudiado. ¿Estás de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces, quiero que observes y que vayas escribiendo en tu libreta de matemáticas estas fracciones para que juntos vayamos sacando el triple y el cuádruple. ¿Ya estás listo? ¡Perfecto! Vamos entonces a efectuar estas tres fracciones y vamos a sacarle el triple y el cuádruple. Quiero que tú me ayudes desde casita para que juntos vayamos resolviendo estos ejercicios. Y tú recuerdes cómo sacábamos el triple y el cuádruple. ¿Ya estamos listos? Muy bien. Bien, vamos entonces a sacar el triple de dos cuádruple. ¿Qué tengo que multiplicar? Multiplico dos por tres es igual a seis. Entonces, escribo el número seis y conservo el número cuatro. Y ya tengo seis cuádruple. Ya tengo el triple de esta fracción. Ahora vamos a sacar el triple de la siguiente fracción. Multiplicamos tres por tres es igual a nueve. Entonces, escribimos el número nueve y conservamos el denominador doce. Y ya saqué ahora el triple de esta fracción. ¿Es correcto lo que acabamos de realizar? Sí, es correcto. Muy bien, chicos. Ahora vamos a efectuar el triple a esta fracción. Uno por tres es igual a tres. Escribimos el tres y conservamos el mismo denominador. Por lo tanto, yo ya saqué el triple de estas fracciones. ¿Lo hiciste de la misma manera? ¡Excelente! Ahora, chicos, vamos entonces a efectuar el cuádruple. Vamos a escribirlo acá, las fracciones, ya con el cuádruple. Ahora, no lo vamos a multiplicar por el tres, sino que vamos a multiplicarlo por el número cuatro. Entonces, hacemos dos por cuatro es igual a ocho. No, entonces escribimos el número ocho y conservamos el número cuatro. Y ya lo tengo. Ahora vamos a hacer el siguiente número. Tres por cuatro es igual a doce y conservo el mismo denominador. Y ya tengo el cuádruple de esta fracción. Obsérvalo, chicos. Bien, ahora mi última fracción, lo voy a multiplicar uno por cuatro, es igual a cuatro. Cuatro octavos. Entonces, si lo hiciste de esta manera, es correcto lo que acabas de realizar. ¿Lo hiciste? Entonces, si te dio esta fracción, dos por cuatro es ocho, es correcto. Tres por cuatro es doce, es correcto. Y una por cuatro, es correcto. Si lo hicimos de esta manera, entonces lo hiciste muy bien. Ahora, ¿tú ya recordaste cómo nosotros hallamos el triple y el cuádruple? ¿Ya lo recordaste mediante estos ejercicios? Muy bien, chicos. Entonces, lo que vas a realizar ahorita son las páginas de nuestro libro de matemáticas auxiliar. Ya que lo hayas recordado, yo sé que se te va a ser muy fácil resolver los ejercicios que se encuentran en nuestro libro de matemáticas auxiliar. Bueno, chicos, pues me dio mucho gusto saludarles y espero les haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos en nuestra próxima sesión de matemáticas auxiliar. ¡Nos vemos, chicos! ¡Gracias!